y gana el viernes nuestros premios. Bueno, hoy es el último día para censarse porque finaliza el recupero. Está Francisco Bosco de la Dirección de Estadísticas de la provincia. ¿Cómo le va? Buen día. Hola, buen día. Bien, ¿cómo están? Bien, bien. Bueno, último día hoy para esta etapa de recupero. ¿Tienen? Primero cuéntenos cómo tienen que hacer y después cuánta gente se recuperó, cuánta gente más se censó después del miércoles. Mira, en la provincia pusimos 150 sedes que son los colegios que participaron del censo. Principalmente son las escuelas cabeceras que son determinados colegios también en la capital. Hay alrededor de 30. Estuvimos en la escuela Belgrano, en frente de Plaza Cabral. También, inclusive, hay un punto digital ahí en la Plaza Cabral en la Dirección Estadística también, Tucumán 1164. Y también estuve por Santa Catalina, allá en el nuevo colegio que está en el barrio entre Proquear y Vico. Sí. Bueno, después fuimos para Riachuelo también. Así que hay varios puntos y también tenemos los números de teléfonos donde nos escriben, que hoy lo tenemos habilitado hasta las 18 horas para solucionar inconvenientes del censo digital porque está habilitado el censo digital hasta las 18 horas. Ahí está. Primera opción, entonces, censo digital hasta las 6 de la tarde. Uno hace el censo digital, Francisco, y después el código lo tiene que llevar a algún lugar o no es necesario. Es preferible que lo llegue a algún lugar o que se comunique con nosotros en los números de teléfonos. No sé si ustedes tienen esos números. Sí. ¿Los tres WhatsApp? Exactamente. O nos llaman por teléfono o por WhatsApp. Porque preferible eso, preferible que nos llamen. Nosotros autenticamos directamente que es una persona. o lo mejor sería, lo ideal sería que se acerque a un lugar. El tema es que la economía ya está activa. Claro. Así que por ahí se complica. Por eso que también pusimos estas sedes y pusimos los WhatsApp y demás porque en realidad la planificación es que haya censistas yendo a recuperar porque están yendo. Pero bueno, hay veces que no nos encontramos con la gente ya en las viviendas. Claro. Y sí, ya empezó otra dinámica. Bueno, ¿todavía entonces no tienen el número final de cuánta gente se censó después del miércoles? En algunos lugares puede ser un poco más no etalineal, pero no. O sea, el 18 es el día del censo y es donde está el grueso. El 95% de las personas se encuentran ahí. Y estos son casos particulares, cuestiones de que, no sé, el censista no encontró la vivienda porque vivía atrás o porque no la atendió. Bueno, es un operativo grande, así que está pactado, está pautado y está planificado para que estas cuestiones pasen. Francisco, y el caso de los asentamientos, la otra vez hablamos contigo y justo la gente del asentamiento del barrio Pirayui había planteado que los censistas no habían pasado, nos explicabas que el relevamiento previo se había hecho dos años antes o tres, porque el censo se tenía que hacer en el 2020, con la pandemia no se pudo hacer y eso hizo que por ahí haya zonas que se consolidaron después. ¿Se fue alguien hasta esos asentamientos? Sí, obvio. Sí, sí, se mandó o se planificó. Cuando terminamos esa reunión yo ya hablé con la jefa de departamento y con la coordinadora acá de la de Capital y se envió, es más, ya estaba planificado para que vayan ahí. Puede ser que se, nada, que el censista o no haya ido o cuestiones de que no subieron también. Después, lo otro es que muchos censistas no censaban por ahí, algunos lugares que son peligrosos por la integridad de uno, ¿por qué? Porque estaban, algunos estaban pasados de amanecidos, como se decía, no sé cómo es la palabra, y la integridad del censista está primero y quizás se censaba la cuadra, una cuadra y esa cuadra no por cuestiones de seguridad también, pero está pagocava para que nos pudimos a censar a esas personas o pueden acercarse también. Claro. Tengo los teléfonos, los que estamos mostrando en pantalla pero los voy a decir son tres números de WhatsApp, 379-502-3089, 379-428-3373 y 379-528-3555. Cualquiera todavía tiene tiempo el día de hoy para comunicarse con estos números, los puede agendar y escribe un WhatsApp para ver si no se censó o si tiene alguna duda, esos son números de la dirección de estadísticas. Sí, eso es un call center que está el equipo de Censal en la dirección y recibiendo las llamadas que no son tantos ya, son más, bueno, más el día posterior, pero obviamente estamos todavía estamos todavía atendiendo y sobre todo buscando la verdad que quiero mandar este mensaje porque los docentes están trabajando desde que arrancó el censo se quedaron hasta tarde muchos, no es que terminó a las 18, se terminó a las 4 y media, 5 de la mañana en algunos lugares, en otros lugares algunos censistas estuvieron también censando hasta las 11 y media, por ejemplo, ayer estuve en Riachuelo un censista hizo 70 cédulas, cédula sería el formulario, ¿no? Se quedó hasta las 11 de la noche censando y los docentes tienen un nivel de ciudadano, un compromiso ciudadano muy alto y bueno, todavía seguimos trabajando, así que hoy es el último día y damos todas las herramientas para que el que pueda censarse lo haga y más si tiene conectividad, creo que es muy sencillo. Perfecto. Algunos datos provisorios más allá de los que se conocieron ese día de la población estimada argentina, cuántos hombres, cuántas mujeres hay además de eso? Nosotros estimamos unidad provincial arriba de un millón cien mil y creemos que si ese es el dato, la población creció más con respecto al censo anterior del dos mil diez al dos mil veintidós que con respecto del dos mil uno al dos mil diez, así que es un dato alentador. Más de un millón cien mil sería la población estimada en corrientes. Y eso lo hemos estimado ya y creemos que vamos por ese número. Pero, pero, a ver, un crecimiento en cantidad de habitantes o un crecimiento porcentual de habitantes? las dos cosas. Porque en el dos mil uno vos tuviste, tuvimos novecientos cuarenta mil aproximadamente y al dos mil diez hubo novecientos noventa y siete mil. Entonces, si hace a nivel nominal es menos también que si hace de dos mil diez a dos mil veintiuno. Las dos cosas es más. Va seguramente en los próximos días cuando se puedan empezar a desglosar estos números también va a estar bueno como para poder tener claridad en algunas localidades que ustedes ya tenían como algunos sondeos previos incluso en algunos relevamientos que se han hecho. Caso, a ver, Juan Pujol, Virasoro, Santa Rosa que un poco ligados al desarrollo productivo que han tenido en los últimos años han tenido un incremento poblacional importante o incluso como ayer hablaba con el intendente del sombrero que hace diez doce años en realidad el sombrero era todavía un apéndice de empedrado y hoy es un municipio constituido con todo lo que eso significa y vaya la importancia que tiene para ellos al igual que otros municipios que se fueron constituyendo en los últimos años la validez de este censo digamos, si Miguel la verdad cuando estén los datos va a estar interesante hacer los análisis y hay algunos municipios en realidad a nivel departamento todavía hablamos porque no tenemos los datos a nivel municipio pero si hay algunos que van a crecer más de la media provincial y yo creo que es también por la parte productiva la parte económica que es lo que va es como una variable proxy a nivel del crecimiento o sea una variable dependiente ¿y alguno va a bajar? ¿alguno va a bajar? yo me acuerdo Verón de Estrada por ejemplo era un municipio que venía bajando sobre los habitantes el IFCA también baja de 2001 al 2010 bajó y es más nosotros hicimos un gráfico que está interesante de 1960 a 2010 como las zonas rural fueron perdiendo habitantes totalmente me estoy acordando pero era como un 60% o 50% que va perdiendo y va aumentando la zona urbana pero eso es una tendencia eso siempre repito también pero es una tendencia mundial entonces los desafíos que van a tener las ciudades al crecer tanto y seguirse los jóvenes más que nada van porque hay mucho más ofertas en las ciudades académicas cultural recreación y también tenemos la cuestión de que las ciudades van a tener desafíos con el medio ambiente con el transporte con la salud porque la esperanza de vida también crece y Virasoro sería la la organización Virasoro sería la localidad otra vez que mayor crecimiento poblacional tendría no sé si fue en el 2010 la que más creció eso creo que también es algo a nivel a nivel nominal puede ser no lo tengo el dato pero a nivel porcentual creería que hay otras que crecieron capaz un poco más que Virasoro yo creo que ese fue un dato que habría que revisarlo pero si es una entre las 5 seguramente estaba que es la que más creció pero no sé si es la que más creció a nivel porcentual otra vez habría que mirar a nivel nominal o sea a nivel de persona o a nivel porcentual pero Riachuelo por ejemplo yo creo que va a crecer mucho a nivel porcentual no a nivel porcentual y hay que ver cómo por ejemplo influye el tema de toda la organización la zona de San Cosme por ejemplo que abarca gran parte de lo que es Santa Ana con el tema de los barrios privados y mucha gente y Riachuelo va en el mismo sentido es un apéndice de corrientes prácticamente y mucha gente decide vivir en ese lugar digamos bueno y cuándo se van a tener los números mirá estamos esperando el index según los que publicaron porque están todos bastante todas las provincias están ahora muy concentrados en la recuperación pero lo que vi que el dato provisorio más certero va a estar entre tres meses yo creo que dentro de poco también quizás podamos dar un dato a nivel provincial esperamos dar estos días algo siempre a nivel provincial no departamental porque va a ser algo provisorio y después hay que procesar la información puede haber algunos errores pero la tendencia te va a ir hacia nosotros acá tenemos como una especie de prode donde todos anotamos a ver bueno a ver Gamboa pero usted tiene el que gana paga el asado así que venle puso un millón ciento cincuenta y tres mil Gamboa Pablo Miguel del ET7 un millón ochenta mil Gustavo Valdés no sé por qué lo anotamos pero en algún momento habló de un millón cien mil Insaurralde un millón ciento ochenta mil Teresito un millón cuarenta y nueve mil yo me fui a la B un millón doscientos sesenta y siete mil como que muy bueno pero si el recupero funciona Hibrite es un millón ciento cincuenta y dos mil Bosco con cuánto lo anotamos paga el asado el que gana yo creo un millón doscientos mil ah mirá es por aproximación claro el que el que menos el que llega más cerca exacto el más cercano el que paga el asado ahí está ahí está hay uno que paga el asado todo paga no usted porque tiene los datos claro 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 hicieron entrar en una trampa te digo claro claro somos recontra delicados tenemos ternera usted no sabía que los directores estadísticas son los que pagan ¿no? siempre en un contrato Bosco muchísimas gracias no saludos a ustedes muchas gracias bueno ahí están los números de teléfono es el último día para hacer el recupero hasta las seis de la tarde está habilitado el formulario digital bueno dice lo que más o menos planteó también la baña de INDEC el primer día después del censo hubo mucha gente que se volcó a completar los datos a tratar de acercar la información después digamos a la luz ahora fue es mínimo el porcentaje de gente que quedó sin censarse en general en todo el país pero como es importante tener la mayor cantidad de gente relevada sino se puede toda la mayoría es que se dan estas opciones de comunicación y tengo acá los whatsapps importante destacar porque tal vez por allí muchos pusimos el grito en el cielo pero en todos los censos se hace esto ¿el recupero? hay una semana de recupero sí yo no sabía por eso digo o nunca había prestado ahora es más sencillo por la metodología digital antes no lo observábamos no lo resaltábamos no nos preocupábamos porque además nunca teníamos la virtualidad y por allí con la virtualidad se avanzó mucho pero siempre se hacía esto una semana después de cada centro antes no se discutía tanto todo también es cierto exactamente ahí están los números de whatsapp 379-502-3089 379-502-3089